La tierra no, solo la basura. Mira toda la tierra que está apuntando. Ey, mira lo que está haciendo. No, está barriendo. Está barriendo así, ¿no? Mirame. No, 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 no. No, 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 no. Aún ya a ponerlo ahí, porque ya guardarlo ya. Porque vengan los hombres que los junten. Va, con guayas. Ya, déjalo ya porque ya viene el hombre. Y así, mi hombre. Va a guardarlo, güey. Ya va a quebrar. No, 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 no. No va a caer. No va a caer. No va a caer la tierra. La tierra no. Ey. Amigo. Ah, si va a caer, ¿sobre qué? No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ya va a quebrar. Sí. Me coge, me coge, me coge. Sí. Me coge los recuerdos. Sí. Y va a guardar donde estaba. ¡Ajá! Ya le caí en la cabeza. ¿Sí? Dejá abajo. ¿Va a guardarlo? Sí. Va a guardar al rico. Sí. Ah, sí. ¿Va a guardarlo allá? No, 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 ahí no está bien, compóngala.